Hola, llevo semanas viniendo y ya me sé el CCCC de memoria, así que en lo que me fijo es en ti. Aquí todo el mundo tiene una historia. Yo he visto parejas que se forman aquí in situ en el centro, que es algo maravilloso. ¿Qué? ¿Que te has tirado un pedo? Que yo no hago esas cosas. ¡Fran! ¡Ja, ja, ja! ¡Anímalet! Recordad que aquí no existen reglas. Lo importante es que seáis creativos y creativas y que deis rienda suelta a vuestra imaginación. Papá, me voy a mi casa. Quería que supierais que sois a quienes prefiero. ¿Pero tú te has visto, Manuela? Pues claro que me he visto. ¿Sabes qué? Somos tan sexys como la que más. No sé, siento que este lugar es... Pues eso. Nuestro. Los pelos de gallina. No sé, 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 no sé